Yo solo quería ser popular Yo también quería serlo Soy un lindo bebé, ¿verdad? Claro Me gusta el pollo Oye, este es mi auto, yo debería manejarlo Suelta el volante Me gusta Puto, casi me pisas Mierda Me gusta el pollo Los prisioneros se escaparon Rápido, captúrenlos a todos Pero si estamos disparando a matar ¿Cómo los vamos a capturar? Nunca dije que los capturarán vivos No podremos violarlos si se mueren Claro que si podremos Necrofílico de mierda Disparen a sus partes íntimas, así no podrán violarnos Eviten el combate cuerpo a cuerpo, si no quieren que los penetre Tenemos que avanzar, no podemos quedarnos todo el día aquí Muy bien, empecemos a abrirnos paso Déjenmelo a mi Es nuestro héroe Vamos, matalos a todos De grande quiero ser como él Soy tu fan Klaus, sigue así Dame un hijo Oye Klaus despieta Ah, ¿qué? ¿qué pasa? Deja de soñar, vamos a entrar en la base de los payasos Ok, ya estoy listo Mierda, era solo un sueño ¿Preparados? Sí Bien, en 3, 2, 1 Ahora Entren rápido si no quieren perder su virginidad Encarguense de los demás payasos que están adentro, nosotros los cubrimos Sí, váyanse, nosotros evitaremos que entren más payasos Son los mejores loquenderos novatos que nadie conoce Hijo de puta Retiro lo que dije, vuelve aquí Ya es muy tarde, adiós Cabrón Tengan cuidado, aquí puede haber más payasos que afuera Estén alertas, nunca se sabe cuándo nos ataquen Oye Aguilaneto Dime ¿Me harías un favor? ¿Cuál sería ese favor? Podrías dejar de cambiar de personaje No sé de qué me estás hablando Mierda, no importa, sigamos adelante Parece que lograste escapar, pero hasta aquí llegaste Acabaré contigo aquí y ahora Acabaré contigo aquí y ahora para que no vuelvas a violar a nadie más en tu vida Jijiji, si quieres pasar tendrás que derrotarme Eso será muy fácil No te emociones todavía, nunca dije que íbamos a usar armas Vas a tener que superar mi reto ¿Cuál es el reto? Mi reto es... Un duelo de baile Mierda, pero que homosexual Las reglas son simples Tres de ustedes se turnarán para bailar contra mí y mis soldados El que baile mejor será el ganador de la ronda Debes ganar dos rondas si quieres pasar Si pierden el reto, los mataremos a todos Está bien, déjame decidir quiénes van a bailar Somos cuatro, así que solo uno no va a bailar Y ya que me parece muy gay, ustedes tres bailarán Pudrete Marica Puto Esa es la aptitud, ahora vayan y bailen como si su vida dependiera de ello Pero nuestras vidas si dependen de ello Es por eso que los elegí, así cuando pierdan, tendré tiempo de huir como un héroe Desgraciado Cabronazo Infeliz Sigan con ese entusiasmo, vamos a aplastar a estos maricas Rápido, tenemos que irnos de aquí ¿A dónde vamos? Hacia las colinas a escondernos ¿Y qué pasará cuando lleguemos allí? Eso lo sabrán en mi canal No hagas spam cabrón Un poco de spam no le hace daño a nadie El spam es para niños ratas Eso no importa, vámonos Uy, vamos a hacer secreto en la montaña Mierda, con tanto tránsito no podremos salvar a SEGA No pensé que habría tanta gente tan temprano Apurense, ¿no ven que tenemos prisa? No entiendo por qué demora tanto, ¿qué estará pasando ahí delante? ¿Le gusta el pollo? Que sí, ya es la quinta vez que se lo digo Pero, ¿le gusta mucho el pollo? Pero mierda, si no me gustara el pollo, no vendría aquí a comprarlo, ¿verdad? Estoy dudando de sus gustos por el pollo Toma mi orden de una vez, ya me estoy cansando ¿Le gusta el pollo? Mierda Demonios, no podré aguantar más esto, es desesperante No te preocupes, apuesto que SEGA está sufriendo más Comiencen de una vez Ya me voy a quedar dormido de tanto esperar Tú no vas a bailar como un gay, así que cállate Muy bien, comencemos El clon número 537 comenzará bailando Déjemelo a mí, le voy a demostrar mis habilidades ¿Pero qué homosexual? Mira cómo se baila de verdad Ja ja ja, no hace falta una segunda batalla para esta ronda Nosotros ganamos Carajo lauxer, ¿por qué no bailas algo de esta época? Perdón, es que de tantos vídeos que subo, ya no salgo a la calle Así que no sé qué se baila ahora Es mi turno, deleitense con mi hermoso baile Solo saben hacer pasos gays, vean lo que es bailar ¿Eso es todo lo que tienes? Es hora de acabar con esto Oh por Claude el payaso ¿Cómo hace para cambiar de personaje tan rápido? No puedo superar eso, me rindo, tú ganas Recorcholis, ustedes ganan esta ronda Bien hecho Aguilaneto, ahora solo debemos ganar una ronda más Oye Celga, ¿a dónde vas? Si nosotros ganamos, ganamos, menos mal Ya estabas huyendo cabrón Comencemos la última ronda, esta vez me toca a mí No se preocupen, apuesto que termina siendo lo mismo que los demás ¿Qué te pareció eso perra? ¿Pero qué carajo? Eso no fue nada gay Pero yo también puedo hacerlo Primero descarguen el archivo rap Pero yo no lo descargo porque ya lo tengo Yo no lo descargo porque ya lo tengo Yo no lo descargo porque yo no lo descargo porque yo no lo descargargo porque ya lo tengo ¿Con qué esas tenemos? Muy bien, terminemos esto ¿Lo tienes? Sí Yo no lo descargo Yo no lo descargo por Ya no puedo más, esto no es nada gay Mi orgullo de homosexual va a ser destrozado Ustedes ganan Jefe, perdió la batalla por su orgullo homosexual Es nuestro héroe No cualquiera podría hacerlo Ahora lo admiramos más jefe Chicos, los quiero Esto es incómodo y gay Mejor vámonos Tienes razón Ya me dieron ganas de vomitar Vuelva aquí soldado Su castigo todavía no ha terminado Ya estoy cansado de lavar ese asqueroso baño Déjeme en paz Es su culpa por haber traído esa bicicleta a la base Yo solo quería impresionar a los demás clones ¿Qué tiene de malo eso? Pues los va a impresionar con sus habilidades de limpieza Venga acá Por el amor a Clone el payaso Atrápeme si puede Uy, puedo volar No crea que escapará soldado